Hola a todos, soy la señora Espinosa aquí hoy para explicar una de las reglas de Musselman para la escuela virtual. Primero, hay que llegar a tiempo. Acuérdate que las clases empiezan a las 9 de la mañana, así que hay que hacer todo, prender el computador y estar listo un poquito antes. Buscar un lugar donde no hay mucho ruido, un lugar tranquilo para poder aprender. Y si no tienes un lugar tan, tan calladito, entonces a lo mejor debes poner unos audífonos para poder escuchar y prestar atención. Ropa apropiada. No queremos poner el disfraz de Halloween. Eso será un poquito difícil concentrar y todos se van a distraer. Tenemos que poner la ropa normal, como si fuéramos a estar en la escuela de verdad. Asegura que su cámara está lista y encendida. Y acuérdense, en el programa de GoGuardian, la maestra también puede controlar la cámara y apagar y encenderla cuando sea necesario. También asegurar que el micrófono está en mudo. Eso es porque si todos hablan a la vez, será difícil escuchar. También la maestra puede controlar eso. No traigan sus juguetes, por favor. Si tenemos muchos juguetes, será difícil prestar atención y escuchar lo que dicen las maestras y los demás niños. También las mascotas. Por favor, que no estén ahí ladrando y haciendo ruidos, también para distraernos del aprendizaje del día. Apague la música también. Y apagar la televisión. Será difícil prestar atención mirando programas de Nick Jr. Hay que asegurar que la atención es en el computador y lo que dice la maestra. No comer ni beber, por favor. No queremos que la comida ni las bebidas, los jugos, se dan vuelta en el computador y se echa a perder. Acordarse de tomar un buen desayuno antes de que empiece el día escolar. Levantar la mano. Si tiene una pregunta o necesita algo, quizás necesitará el baño. Se puede levantar la mano y la maestra le va a hablar y escuchar su pregunta. Escuchar a él que está hablando. Que sea su maestra o otro estudiante. Hay que aprender a prestar atención cuando los demás hablan cuando estamos en la escuela. También sé preparado. Tener sus libros, sus lápices, sus marcadores, lo que uno necesita lista en su lugar. Quizás están sentados en un escritorio, un pupitre o quizás la mesa de la cocina. Es buena idea pensar en comprar una cajita quizás donde se puede guardar todos sus libros, su Chromebook y sus materiales para que estén siempre en el mismo lugar todos los días. Y tener una actitud positiva. Sabemos que esto es todo nuevo y quizás será difícil en algunos momentos. Pero estaremos juntos en todo esto como la familia de más o menos. Entonces tratamos de pasarlo bien, lo mejor que se puede. Si la maestra pone música, una canción para bailar, que paremos y bailemos y lo pasamos bien. Así que tratamos de pasarlo bien y entretenerlo lo mejor que se puede. Entonces yo quiero conocerlos por video y nos vemos en mi próximo video. ¡Suscríbete al canal!